Italia nos lo había advertido, casi mil muertos ya había cuando nosotros declaramos el estado de alerta y un número importante de las víctimas mortales aquí en nuestro país ha fallecido en residencias de mayores. Desde el inicio de la pandemia se sabía que eran los más vulnerables, cómo ha podido ocurrir, cómo no se blindaron, se protegieron. Usted, recuerdo el 19 de marzo, asumió públicamente el control de esas residencias. Matías, nosotros lo que hicimos desde el 19 de marzo es reforzar a la única autoridad que tiene competencias en las residencias de ancianos, que son las comunidades autónomas. Hemos provocado un seísmo. Y lo vamos a hacer con la mayor tasa de víctimas mortales por habitantes prácticamente de todos los países del mundo. ¿Qué ha hecho mal el gobierno del que usted es vicepresidente para arrojar esos datos? Buenas tardes, Matías. Bueno, lo primero, prudencia. Hemos hecho algunas cosas bien, tanto en lo que se refiere a hacer caso a los especialistas y a los epidemólogos. Permíteme que insista. O sea, que entonces me está reconociendo que no se supo responder en aquellas semanas cruciales, desde que la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, nos avisa, el 30 de enero, que viene una enfermedad muy grave, el 24 de febrero, prepárense para una pandemia. Hasta el 12 de marzo no se cierran los colegios, el 14 es cuando se dicta el estado de alarma. No supimos reaccionar. Como en lo que se refiere a un escudo social para proteger a gente que lo está pasando muy mal o lo podría pasar muy mal. Dentro, abducción. Yo, y no he cobrado nada, no sé qué voy a hacer ya, no sé realmente de qué voy a comer. Nada, 15 de mayo y aún no está ni siquiera tramitado. Me entran hasta ganas de llorar porque yo en la vida me he visto en esta situación. No hace falta añadir nada más. No hace falta añadir nada más. No hace falta añadir nada más.